Ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María ¿Qué tal amigos de Radio Natividad? Les saludamos desde este espacio con los ojos de María Dios y María Santísima les bendigan abundantemente Les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas, Venezuela Llegamos hasta ustedes como siempre bajo la bendición del Dios de Israel La protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Hoy gracias a Dios mi amiga Oriana Esta joven que está siempre tan dispuesta para aceptar lo que Dios vaya disponiendo Sobre todo en cuanto a la evangelización y en cuanto a todo lo que Dios nos vaya pidiendo Está conmigo Oriana Calderón Hola Oriana, bienvenida Hola hermana, ¿cómo estás? Gracias Bien, gracias a Dios ¿Y tú cómo has estado? Muchos exámenes, ¿no? Muchísimos hermana, pero muy bien, gracias a Dios Sí, las matemáticas se tienen de cabeza, ¿verdad? Sí, bastante Bueno, pero siempre sabemos que todo lo que hagamos por amor a Dios se convierte en premio de vida eterna, ¿verdad Oriana? Es así hermana, y uno puede salvar bastantes almas haciendo lo que le toque a cada uno Exactamente ¿Tú has escuchado hablar alguna vez, Oriana, sobre la conformidad con la voluntad de Dios? Más o menos hermana, pero sí, sí he oído Es muy importante, amigos, que nos centremos en lo que significa la conformidad con la voluntad de Dios Muchas veces, yo creo que tú también lo has escuchado, Oriana, y ustedes, amigos oyentes, desde luego Habrán escuchado a alguna persona que dice ¡Ay, pero hoy está haciendo frío! ¡Qué frío! ¡Ay, pero ¿por qué no sale el sol? Y de repente, en otro momento ¡Ay, pero yo no entiendo por qué ahora me cambiaron el plan! Y yo no entiendo por qué a este profesor se le ocurre tal cosa, y a mi jefe se le ocurre tal otra ¿Y por qué ahora está lloviendo? ¿Y por qué ahora...? Bueno, en fin, todo es, en muchas ocasiones, quejarnos, quejarnos y quejarnos ¿No has escuchado de Soriana? Sí, hermana, es la constante vida de nosotros Lamentablemente, a veces nosotros mismos hemos caído en ese error Quejarnos de lo que nos pasa, quejarnos de lo que no nos pasa Quejarnos de esta persona, quejarnos de la otra Y en muchas ocasiones, incluso, quejarnos De las disposiciones de Dios Y es lamentable, porque ciertamente Dios no Se deja vencer en generosidad Y todo lo que permite en nuestra vida Lo hace repercutir Para nuestro bien Por eso es muy importante trabajar en la conformidad con la voluntad de Dios Y es a eso a lo que queremos dedicar este espacio ¿Cómo hacer para que estemos contentos siempre? Como decía San Juan Pablo II Y con esto nos vamos al tema musical para dar inicio al espacio San Juan Pablo II le preguntaban Bueno, Santo Padre, ¿cuánto tiempo libre tiene usted? Y él dijo, todos mis tiempos son libres Porque en todo momento estoy haciendo lo que Dios quiere Y como yo quiero lo que Él quiera Pues estoy eligiendo libremente lo que hago Si me voy a entender Todos mis tiempos son libres O sea, libremente he optado por ellos Porque ya hay una voluntad firme y segura De seguir el querer de Dios Eso es conformarse con la voluntad de Dios Que ahora hace calor Bendito sea Dios Estoy contento con el calor Que ahora hace frío Bendito sea Dios Me pongo un abriguito Y gracias Dios mío por este frío Que ahora me toca estudiar para un examen Bendito sea Dios Señor, me conformo con esta Tu disposición Eso es conformarnos con su santísima y divina voluntad Y eso nos da la paz La alegría La esperanza Vamos entonces al tema musical Que bueno, agradecemos a la señora Zayda Que está con nosotros en los controles Y le pedimos a ella que nos anime con algún tema musical alusivo a nuestra Madre Santísima Que fue la que mejor se conformó con la voluntad de Dios Ya volvemos Radio Natividad está presentando Con los ojos de María Bien, ya seguimos entonces en este espacio con los ojos de María Pidiéndole a nuestra Madre Santísima que nos mire con esos ojos de piedad y misericordia Antes de iniciar el comentario Vamos a dar el número de teléfono donde pueden escribir para compartir sintonía Para solicitar oración Para lo que deseen Si necesitan alguna consulta o algo Lo que ustedes necesiten Estamos a su disposición Trataremos cuando podamos de comunicarnos Es el 0424 243 5169 0424 243 5169 Vamos a entonces adentrarnos en este tema tan importante como es el de la conformidad con la voluntad de Dios Mencionaba antes de ir al tema musical Que en muchísimas ocasiones nos quejamos Nos quejamos de todo lo que nos pasa Y no vemos que ciertamente hay una voluntad significada de Dios Y hay otra voluntad que se llama voluntad de beneplácito Oriana, ¿tú has escuchado alguna vez hablar de eso o quieres que explique un poquito? Hermana, explique más porque nunca había escuchado de eso Bueno, pues miren amigos oyentes Hay una voluntad significada de Dios La voluntad significada es lo ya establecido Como son los mandamientos Los mandamientos de la ley de Dios Que fue lo que Él nos dejó como guía Segura para alcanzar el reino eterno ¿No? El cielo El Señor le dio las tablas de la ley a Moisés Y le dijo, mira Cumple mi voluntad Cumple mis mandamientos No se extravíen ni a derecha ni a izquierda Es decir, para encontrar la felicidad Debemos caminar por esos mandamientos de la ley de Dios Sin embargo, hay muchas cosas que en nuestra vida ocurren Y que uno se pregunta Pero esto es voluntad de Dios Por ejemplo Que una persona le haga daño a otra Incluso la llegue a matar Eso será voluntad de Dios, Oriana Yo creo que no, hermana No, porque eso es algo Dios siempre quiere cosas buenas para nosotros Exactamente Dios no quiere nunca el mal Pero entonces, ¿por qué ocurre? Esa es la pregunta muchas veces que nos hacemos ¿Por qué ocurren cosas malas cuando Dios es bueno? Cuando Dios creó todo para nuestra felicidad Entonces, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Pues es porque Dios tiene Además de su voluntad significada Que nos dice, no obres el mal Tiene también lo que se llama voluntad de beneplácito Y esa voluntad de beneplácito No quiere, pero permite muchas cosas Y saca de ellas Algo mejor Dios no quiere nunca Que nosotros pecamos Pequemos Pero nos dio la libertad ¿Para ti qué es la libertad, Oriana? El poder hacer a veces lo que yo quiero Muchas veces llegando a ese libertinaje Que es hacer lo que quiero porque sí Y porque me place Exactamente Que en el caso de que Si yo uso la libertad Si la mal utilizo Sería libertinaje Ya no es libertad como tal La libertad me la dio Dios Para obrar el bien De mi propia voluntad O sea, con mi propia voluntad Eso como tú dijiste Hacer lo que yo quiero Pero, o sea, que nadie me obligue Y eso nos lo dio Dios Para que obremos libremente el bien Si yo obro el mal Estoy abusando de mi libertad Y estoy haciendo algo malo Entonces Cuando una persona, por ejemplo Le hace mal a otra Supongamos que En el vecindario donde estamos Hay una persona que habla mal de mí ¿Tú crees, Oriana, que eso lo quiere Dios? No, hermana No lo quiere Exactamente No lo quiere Dios Pero Lo está permitiendo Porque le dio libertad A esa señora Que está hablando mal de mí Le dio libertad Y no le va a coartar su libertad Va a mantener esa libertad Pero a mí Me va a dar La capacidad De tener más humildad Por ejemplo Y entonces En ese momento Es cuando Se transforma El mal que me hacen O el mal mismo Que yo hago Luego Dios Saca de ahí Un bien Por ejemplo Todos estos santos Que han sido Grandes pecadores En su vida pasada Dios no quería Que cometieran ese pecado ¿Verdad? Pero lo permitió ¿Y qué ocurrió? Que Dios Dándole tiempo Dando tiempo Dando Como entrada Al arrepentimiento Consiguió Que esas personas Pudieran Transformarse Y ser Como Elementos De su gloria Así como dijo De San Pablo A este lo elegí Para que sea Vaso De elección Donde antes Abundó el pecado Ahora sobreabunda La gracia ¿Verdad? Entonces ¿A qué me estaré Refiriendo Con todo esto? ¿Qué tú Podrías decirme Sobre todo esto Oriana ¿Qué se te viene A la mente? ¿Algún ejemplo O algo así En respecto a esto? Bueno hermana Me llama mucho La atención Que lo que se está Diciendo Es como El caso De Job Que le sucedieron Muchísimas Y trágicas Cosas A él Y a su familia Pero él Nunca No hizo Como nosotros Que hacemos Siempre Nunca se quejó Ni aborreció A Dios Siempre Fue de la mano Con él Y más bien Le daba gracias Y le oraba Exactamente Exactamente Y eso es La conformidad Con la voluntad De Dios Cuando Dios Ve un alma Que a pesar De que le ocurran Cosas A lo mejor Un poquito Malas Sabe darle Gracias Quiere decir Que se conforma Con su divina Voluntad Que acepta Lo que Dios Permite Y que sabe Que Dios Va a sacar Algo bueno De eso Que aparentemente Es tan malo Pero Continuemos Con un tema Musical Y seguiremos En la vuelta Seguiremos Con este tema Tan importante Como conformarnos Con la voluntad De Dios Y vamos Y vamos A ver Los bienes Y provechos Grandes Que encierra Esta conformidad Con la voluntad De Dios Ya volvemos Oh María Quien te haya Haya la vida Y alcanzará El favor Del Señor Radio Natividad Está presentando Con los ojos Con los ojos De María Conformarnos Con la voluntad De Dios Y ciertamente El que llega A tener Esa conformidad Entera Entera Con la voluntad De Dios Tomando Todas las cosas Que le sucedieran Como venidas De su mano Y conformándose En ellas Con su santísima Y divina Voluntad Ciertamente Y gozo En el Espíritu Santo Queridos amigos Ollentes Cada uno De ustedes Piense En lo íntimo De su corazón Cuantas veces Nos quejamos De todo Nos quejamos De lo que nos pasa Y no aprendemos A ver todo Como enviado De la mano De Dios Que si a lo mejor No lo ha querido Directamente Lo está permitiendo Para un bien Recordemos Que ni la hoja De un árbol Cae Sin permiso De Dios Veamos En todo momento Todo lo que nos ocurre Todo, todo Absolutamente todo Como si viéramos Al mismo Cristo Que nos está diciendo Hijo Yo quiero que ahora Hagas O padezcas Esto Dios se encargará Quiero traer A consideración El ejemplo Del profeta David Recordemos Como David Se dejó tentar Por el enemigo Pecó gravemente Gravísimamente Después de un pecado Vino otro Sin embargo Cuando se arrepintió Todo lo que vino Después Las consecuencias De sus actos Entraban dentro De un amoroso Querer de Dios Una providencia Amorosa de Dios Que le permitía Ese sufrimiento La persecución De su hijo Absalón Todo Bueno A lo mejor Desgracias Que vinieron encima Sobre su familia A causa del pecado Porque siempre que pecamos Atraemos los males Pero sin embargo El profeta David Lo supo ver Como Una oportunidad Que Dios Le daba Para reparar El daño Que había hecho Y es que Verdaderamente Pues los que ponen Su contento En Dios Están contentos Si o no Oriana Tu querías Compartir algo Respecto a esto Verdad Si hermana Los que ponen Su contento En Dios Y en su divina Voluntad Gozan de un contento Y alegría Perpetua Porque como están Asidos Aquella firme Columna De la voluntad De Dios Participan De esa Inmutabilidad De la divina Voluntad Y siempre están Firmes E inmovibles En un mismo Ser Pero los que están Asidos a las cosas Del mundo Y tienen puesto Su corazón Y contento En ellas No pueden tener Contento Verdadero Ni durable Porque andan Con las cosas Y dependen De ellas Y así están Sujetos A las mudanzas De ellas San Agustín Declara esto Y muy bien Sobre aquello Del profeta Concibió dolor Y dio a luz Iniquidad Dice Tener por cierto Que mientras No pusieres Vuestro contento En lo que no Pueda nadie Quitar Contra vuestra Voluntad Siempre estaréis Con pena Y con sobresalto Verdaderamente Es así Cuando nos Aferramos A las cosas Perecederas A las cosas Que se nos van A morir A las cosas Que se nos van A ir No tendremos Felicidad Es lo que le pasa A una persona Multimillonaria Que a lo mejor Está Bueno Agarrada Está aferrada A sus bienes Pues ¿Qué pasa? Que cuando De repente Tiene un Un fortunio Económico Se le van Los bienes Se le va Todo Y bueno La tristeza Lo aborda Por otra parte Si nosotros Nos aferramos A Dios Dios es el Inconmovible Dios nunca Se va a morir Dios Los bienes Eternos Permanecen Para siempre Y eso Es lo que Han hecho Los santos Conformarse Con el Querer De Dios Ahora Quieres Para mí Esto Pues Bendito Sea Santa Teresa Tenía un Poema Hermoso No sé Si tú Lo has Escuchado Creo Que sí Alguna vez Lo rezamos Juntas Vuestra Soy Para vos Nací ¿Te acuerdas? Ay sí Hermana Es bellísimo Si dice Santa Teresa Vuestra Soy Para vos Nací ¿Qué Mandáis Hacer De mí? Y dice Algo Muy Curioso Si Quieres Que Esté A ver Si me Acuerdo Si Quieres Que Esté Velando Velaré Pero Si Quieres Que Trabajando Trabajaré Pero Todo Todo Refiriéndose A que Estamos Hechos Para Hacer El Querer De Dios En Cada Momento En Cada Circunstancia Muchas Veces Nosotros Pues Lamentablemente Queremos Hacer Nuestra Propia Voluntad Y Ahí Es Que Viene El Problema ¿Verdad? Si Hermana De Hechos Es Que Nuestra Voluntad Es Que La Voluntad De Dios Es La Perfecta Y Es La Que Debemos Seguir Porque Él Sabe Él Conoce Nuestro Pasado Él Conoce Nuestro Futuro Si Él Pone Eso Es Porque Así Debe Ser Pero Nosotros De Terco No Queremos Y Además Él Conoce Nuestro Presente Y Sabe Las Situaciones Que Tenemos En Este Momento Y Por Eso La Medida Más Sabia Es Conformarnos Con Su Divina Voluntad Eso Fue Lo Que Hizo La Santísima Virgen Y Ahora Me Quisiera Detener En Lo Que La Virgen María Vivió Sabemos Que Este Espacio Tiene Una Tónica Marcadamente Mariana Nosotros Queremos Dar Mucho Realce En La Vivencia Mariana Porque Nos Damos Cuenta Que María Santísima Es La Mujer Por Excelencia Es La Bendita Entre Las Mujeres Entonces Vamos En Lo Que Nos Queda De Tiempo Ya Casi Vamos A Otro Tema Musical Antes Vamos A Leer Un Mensaje De Texto Que Nos Llega Repite Nuestro Telefono Ori 0424 2435 169 0424 2435 169 Facilito Bueno Entonces La Virgen Santísima Es La Mujer Por Excelencia La Bendita Entre Las Mujeres La Que Siempre Conformó Su Voluntad Con La Voluntad De Dios Y De hecho Cuando En Una ocasión Lo Fueron A Visitar Sus Parientes Nuestro Señor Estaba En Bueno Entre Multitud De Gente Y De Repente Se Acercan Unos Y Le Dicen Mira Que Tu Madre Y Tus Parientes Están Afuera Que Quieren Verte Y Él Dijo ¿Quién Es Mi Madre Y Quienes Son Mis Hermanos Será Que Con Esto Estaba Despreciando A La Virgen Como Madre No Claro Que No Hermana Nunca Nunca Lo Que Estaba Haciendo Y Lo Que Dios Ese Es Mi Hermano Y Mi Hermana Y Mi Madre Quería Decir Que María Santísima Antes De Concebirlo En Su Vientre Lo Concibió En Su Corazón Con Su Conformidad Con La Voluntad De Dios Con Su Aceptación Plena Del Querer De Dios Y Eso Es Lo Que La Hace Más Madre Que Madre Física Claro Es Madre Biológica Madre Física De Jesús Pero Digamos Que Su Conformidad Con La Voluntad De Dios La Hizo Tan Plenamente Su Madre Que Ese Es El Título Más Glorioso De La Virgen Vamos Entonces A Leer Un Texto Un Mensaje De Texto Y Al Finalizar El Texto Vamos Al Tema Musical Miremonos Hacia Adentro De Nosotros Mismos Antes De Mirar Los De De Los Hermanos Somos Lo Condescendientes Es La Clave Para Una Verdadera Fraternidad En El Amor Dios Nos Bendiga Lina Ucet De Las Acacias San Cristóbal Un Saludo Señora Lina Dios La Bendiga Y Bueno Seguimos Entonces Con Este Tema Pero Vamos A Un Tema Musical Y Ya Volvemos A Donde Iré Dios Mío Y A Quién Recuriré Si Me Alejo De Tu Espíritu Estás Escuchando Tu Espacio Con Los Ojos De María A Través De Radio Natividad Y Bien Pues Seguimos Aquí En El Último Segmento De Nuestro Espacio Con Los Ojos De María Ojalá Que Ahora Se Escuche Un Poquito Mejor Porque Bueno A veces Las Conexiones Se Nos Hacen Dificultosas Por El Ruido Y Demás Pero Bueno Vamos Entonces A Continuar Comentábamos Sobre La Conformidad Con La Voluntad De Dios Y Antes De Dar Algunas Consideraciones Sobre La Postura De La Virgen Santísima En Este Sentido De Conformar Su Voluntad Con La De Dios Quiero Que Oriana Nos Cuente El Ejemplo Que Contaban Los Antiguos A Ver Oriana Cuenta Cassiano Que Estando Un Santo Viejo En Alejandría Cercado De Grande Muchedumbre De Infieles Que Le Decían Maldiciones Él Estaba En Medio De Ellos Como Un Cordero Sufriendo Y Callando Con Grande Quietud De Corazón Escarnecían De Él Daban Le Golpes Y Empellones Y Hacían Le Otras Gravísimas Injurias Y Entre Otras Le Dijeron Con Escarnio ¿Qué milagros ha hecho Jesucristo? Respondió Los milagros que ha hecho Son que estando sufriendo las injurias Que me hacéis Y otras mayores que fuesen No me indigne Ni enoje contra vosotros Ni me turbe con alguna pasión Esta es grande maravilla Y una muy alta Aventajada Perfección Exactamente Muchas veces Vemos Los milagros Como bueno Prodigios Extraordinarios Pero ¿Cuántas veces Es un mayor Milagro El que nosotros Ante las personas Que a lo mejor Nos molesten Nos mortifiquen Con sus palabras O acciones Podamos mantener Una actitud Serena Y cordial Y que podamos decir Bendito sea Dios Pues Como decía Job El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Si aceptamos de Dios Los bienes No vamos a aceptar Los males Y ojo Que con esto No estoy incitando A la pasividad Y a bueno A el conformismo A digamos Como a la mendicidad O a que no nos importe nada Aquí justamente Hay una pregunta Que nos hacen Y que quisiera responder En este sentido Decía Quería que me ayudaran Tengo una enfermedad Y estoy luchando con ella Si yo busco médico Para que me ayuden ¿Será que estoy pasando Sobre la voluntad De Dios? Yo siempre le pido A mi Dios Siempre hay que seguir Pidiendo a Dios Pero Dios Tiene sus instrumentos Para ayudarnos Conformarse con la voluntad De Dios No significa Que bueno Me vino una enfermedad Y entonces ya Yo no hago nada Para curarme Y si tengo aquí Al lado al médico No, no Eso no es conformarse Con la voluntad de Dios Conformarse con la voluntad De Dios Es lo que decía San Ignacio Hacer todo lo que esté De mi parte Como si solo dependiera De mí Y dejarle a Dios El resultado Como si solo dependiera De él Dios nos ha puesto A nuestro alcance Los medios humanos Para salir De las situaciones Aflictivas Y dificultosas Hay que poner empeño En esas situaciones Pero si de repente Yo pongo todos los medios Y Dios quiere Que yo siga enferma Y Dios quiere Que a lo mejor O permite No quiere Pero a lo mejor Lo permite Para mi bien Pues ahí es donde Me tengo que conformar Con la voluntad de Dios No sé si a esta oyente Le queda claro Pero si no Nos vuelve a escribir Y le hablamos Con usted personalmente Pero lo importante Amigos oyentes Es que Hagamos como lo hizo La Virgen María Todo lo que Dios Quiera de nosotros Aquí está La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Tú Oriana Ya para despedirnos Y rezar las tres Tendrías algún mensaje Adicional En referencia A cómo la Virgen Se conformó Con el querer de Dios Que digamos Como ella Hermana Hágase en mí Según tu palabra Que se haga en nosotros La voluntad de Él Que es lo más perfecto Que puede suceder En nuestra vida Así es Es lo más perfecto No nos cansemos Amigos De decirle a Dios Dios mío Acepto todo Como decía Carlos de Foucault Dios mío Aquí estoy Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Esa es una muy buena táctica Para conformarnos Con la voluntad de Dios Pero vamos entonces A rezar las tres Avemarías Pidiendo al Señor Por todos y cada uno De nuestros amigos Ollentes Por ustedes Que están en este momento Escuchando y sintonizando Esta radio Católica del Táchira Por las personas Que sufren En el cuerpo O en el alma Por los que están Enfermos En un hospital Por los que están Privados de libertad Vamos a dirigir A la Virgen María Estas tres Avemarías María Madre mía Por el poder Que te concedió El Padre Líbrame de caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por la sabiduría Que te concedió El Hijo Líbrame de caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén María Madre mía Por el amor Que te concedió El Espíritu Santo Líbrame de caer En pecado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Bueno amigos oyentes Pues les agradecemos Por su sintonía Recordemos que estuvimos Con ustedes Bajo la bendición Del Dios De Israel La protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Agradecemos A la señora Zayda Cárdenas Que estuvo con nosotros En los controles Oriana Gracias por estar Con nosotros Muchísimas gracias A usted hermana Por siempre Invitarme Y acordarse de mí Amén Eso es Dios ¿Verdad? Y bueno Hablo para ustedes La hermana Luz Miriam Giraldo Desde los estudios Nuestra señora Del encuentro En Caracas Nos vemos Nos escuchamos Nos hablamos Dios mediante El próximo lunes De 5 a 6 de la tarde Pero les recordamos Que pueden Escuchar mañana Con los ojos de María De 1 a 2 de la tarde Dios los bendiga Con los ojos de María Levanta tus ojos Y encuéntrate Con la mirada materna De Santa María Déjate guiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video